Ante la alerta emitida por la Secretaría de Salud Federal por el caso de una niña francesa que fue detectada en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México con Sarampión, el jefe de la jurisdicción sanitaria en Costa Grande, Felipe Abar Guerrera, dijo que se está aplicando un cerco sanitario que consiste en invitar a la población a que acude a vacunarse con la triple viral, que significa una protección segura para todos, sobre todo para los niños. El médico aseguró que la información ya la tienen y se está trabajando en base a las recomendaciones de la Secretaría de Salud Federal y Estatal para que no haya enfermos por este mal que ya está erradicado de México. Sí, estamos en una alerta sanitaria por la presencia de un caso de Sarampión que no es originario de aquí de México, se conocen como casos autóctonos, sino que es en este caso de un visitante que llegó de Francia. Sin embargo, tenemos que estar alertas ya que nosotros tenemos dos puertas de entrada, Acapulco y Siguatanejo. Sí, hemos ya, nos hemos dado a la tarea de comenzar a vacunar a toda la población para que no nos tome la situación desprevenidos. Y aquí yo les hago una invitación a todos para que aquellos que tienen menores de 39 años y mayores de 11, para que vayan y comiencen a recibir la protección, que es la única manera de prevenir verdaderamente, que son las vacunas, es una protección pasiva, pero muy efectiva. Tuvimos ya en la segunda campaña nacional de vacunación también una cobertura para los adolescentes, o sea, para todos aquellos mayores de 11 años, pero hubo poca cobertura debido a la situación que se atravesaban exámenes, no quisieron vacunarse en aquella ocasión por esa situación y la situación de las graduaciones. En esta ocasión es un momento en donde los estamos invitando para que puedan acudir a los centros de salud y poder recibir esta protección. Por otra parte, quiero informarles en los aeropuertos, en Siguatanejo, en Acapulco, todo el, las personas que vayan a utilizar este medio de transporte van a recibir ese beneficio, también ahí pueden acercarse. Ahí se van a instalar entonces módulos de vacunación. Sí, módulos de vacunación en los aeropuertos y todos los centros de salud tienen ya la vacuna para que podamos empezar a protegerlos contra el sarampión. La vacuna es la triple viral para aquellos que son menores de 11 años, los que todavía no tienen sus esquemas completos y por arriba de 11 años es la doble viral. ¿Esta protección de la que habla hay un refuerzo meses o años después? Sí, de hecho ya en las anteriores ocasiones en que hemos tenido campañas de vacunación se han realizado las administraciones de las primeras dosis. Es el momento de poder recibir la segunda dosis de vacunación o refuerzo. Por otro lado, Abar Carrera dio su comentario sobre los estudios que se hicieron a vísceras de reses que fueron detectadas con clemuterol, por lo que se vieron la necesidad de emitir estudios para confirmar la sospecha. Sí, nosotros como Secretaría de Salud a través del Departamento de Control, Regulación y Verificación Sanitaria tenemos que estar siempre pendientes y alertas ante cualquier contingencia sanitaria se llama. Y en este caso nuestra función es coadyuvar con las autoridades locales a través de los rastros, el estar vigilando que el ganado que se sacrifique y que los productos cárnicos que se pongan a la venta sean de calidad y exentos de riesgo. En este caso efectivamente hemos encontrado ya dos animales que tienen cifras altas de colesterol en el tejido, perdón, de clembuterol en el tejido. Creo que esto pues es un aviso, una alerta a nuestros amigos tablajeros y sobre todo los introductores ya que pues ellos deben de poner mucho de su parte de vigilancia para que el ganado que introduzcan a la región no sea ganado de riesgo. ¿Aún con ello va a haber revisiones periódicas? No, sí, de hecho el programa que se tiene establecido se va a continuar y ante esta situación vamos a estrechar la vigilancia tanto en los sitios de expendio como en los rastros para que nosotros podamos seguir dándole seguridad a la población. Respecto a los beneficios que han llegado para la población, el acción al dio a conocer la donación que hizo la presidenta del DIF Guerrero, Laura del Rocío Herrera de Aguirre, para los diabéticos que recibirán una dotación de cremas. Es una donación por parte de la señora Laura del Rocío Herrera de Aguirre que hizo a la jurisdicción sanitaria 05 Costa Grande. Se trata de cremas para la piel, para conservar la piel de los diabéticos, específicamente para mejorar las condiciones de los pies diabéticos o de los pacientes con diabetes que aún no comienzan con el problema. Ella ha hecho una labor muy grande, muy altruista, tratando de mejorar las condiciones de vida de los pacientes con diabetes. Por último, el médico aseguró que seguirán adelante los programas para beneficiar a la población, sobre todo en los casos donde más atención se requiere, que son las enfermedades gastrointestinales y respiratorias.